Bueno, en esta pequeña parte vamos a mostrar cómo hacer para configurar el ABAS, el antivirus, para que éste pueda llegar a tener sonido y aparezca nuestra amiga gallega diciendo bienvenido a la base de ABAS. O también te puede decir, la base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Cuando no le sale el sonido, obviamente, gracias a mi compañera Silvana, que ya tiene todo el machetito preparado acá, nos va a decir, en este caso, cuáles son los pasos para poder justamente llegar, o a dónde llegar, para poder activar justamente esta opción de sonido. Obviamente, primero tenemos que abrir el antivirus. Segundo, Silvana. Opciones. Vamos a la opción donde dice Opción, Opciones. Después, una vez que estamos ahí. Ahí vemos la primera parte, que era el registro, lo que yo tenía duda. Está bien, ahora vamos a aplicar eso. Primero estamos con la parte del sonido. Y ahora vamos a apariencia. Vamos a apariencia. Muy bien. Y ahí tendría que aparecer, en este caso, lo que dijimos. Inclusive, acá vos podés cambiar de idioma, que también otra de las cosas que nos han preguntado, cómo hacer para cambiar de idioma en este caso. Lo que íbamos a mostrar ahora es activar este checkbox que dice Activar sonido de ABAS. Y de esa manera, obviamente, si está estildado, no va a salir. Y ahí automáticamente lo activás y se tildan automáticamente las opciones de estos eventos. El análisis completo, se ha terminado el análisis, se ha completado el análisis, o todo lo que te diga acá automáticamente va a estar justamente con la voz de nuestra amiga. Bien, eso por un lado. Y lo otro que nos han preguntado, y obviamente aceptar. Otra de las cosas que nos han preguntado es cómo saber cuántos días de registro nos quedan para saber cuánto tiempo más voy a utilizar el ABAS. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a esa opción? Primero, obviamente, lo habilitamos, hacemos doble clic, vamos a la opción donde dice opciones, y después opciones, vamos a la opción donde dice registro. Muy bien. Hacemos un clic y sabemos que este está registrado, porque aquí nos dice en verde, si no estaría en rojo, y sabemos también que nos quedan 348 días, digamos, para que esto caduque. ¿Sí? Está registrado a tal fecha, a tal hora, y bueno, de esa manera, ya sabemos cómo hacer para saber cuántos días nos queda de registro de nuestro amigo antivirus ABAS, y obviamente cómo hacer para aplicarle el sonido para poder tener nuestra amiga gallega. Entonces, vamos a agarrar y vamos a cortar esta partecita.